Hola amigos, estamos aquí llegando a Zariquiegui. Os he dicho, Zariquiegui un montón de veces y es Zariquiegui. Estos son los pueblos que están al lado de Pamplona. Y este es el valle. Como veis hay nubes. Yo tengo parado el crono ahora mismo. Para que lo veáis. Y el pueblo está aquí de frente. Vamos a ver una iglesia. Ese es Zariquiegui. Vamos a ver si llegamos. Ellos están a 200 metros, no están muy lejos. Y bueno, continuamos. Continúo. Y os sigo mostrando. Vamos bajando por un camino donde a la izquierda se ven rurales pequeños, jóvenes. Ya están con nueces. Se ve también algún escarabujo, que son estas especies de flores rositas. Ahora no se han enseñado ninguna. Los hemos visto en otros vídeos. Ya lo veis. Ellos van por ahí al frente. Están llegando al pueblo ahora. Y yo voy aquí. Estaremos a unos 400 metros, más o menos. Se les ve bien. Así que, pues, puerta. Que ya hay que cogerles, que si no se emociona mucho. Los molinos están funcionando bien. A buenas paladas. Buenas revoluciones. El camino que bajamos es de buen firme. Y nosotros estamos ahora mismo a 5,5 kilómetros por hora marchando. Llevo los bastones en las axilas recogidos con las puntas hacia abajo. El otro día decía Loren que dice... Uno que venía con las puntas hacia arriba le dijimos que lo bajara. Dice, me dio en no sé dónde. A ver, aquí suena un tractor que están limpiando los bordes de... Eso es vital para poder circular bien por los caminos. Para evitar que haya espacio para ir. Y sobre todo prevenir incendios. La gente no tiene muy bien los cuidados. Caminos y más siendo el francés. Que es un río de gente y un río de dinero lo que entra en cada pueblo de estos. Este es la autopista. Principal, el camino francés. Cualquier autocamino es un camino secundario. Pero este es un camino principal. Va mucha, mucha gente. Y vemos mucha, mucha gente todos los días. A esta hora menos, pero... Yo ya paso a las 10 o 12 por detrás. Son gente que sale pronto. Pero que paran en muchos sitios. A tomar cosas. Paran muchas veces. Nosotros. Y en eso ellos son muy parecidos a mí. Solemos parar en destino o en algún punto para tomar algún bocadillo. Lo que sea. Pero en principio. Si son etapas como la de hoy. Posiblemente hasta destino no pararemos. Y estamos llegando ya a Zariquiri. Y ya con ello. Preparándonos para la subida al alto del perdón. Llevamos ahora mismo 10 kilómetros. A un promedio de 5,5 la hora. Este 5,5. Es una cuesta que ya lo veis. Continúa. Aquí vais viendo. Pueblos de... Al lado de... Pamplona. Viene un vehículo. Se nos echa fuera porque claro. Esto es un paso de un... Es un camino. Pero tiene el paso justo. Y bueno. Pues vamos a llegar a Zariquiri. Con su iglesia parroquial. El otro día vimos un club de cocina. Y les he contado. Digo. Aquí es que en el País Vasco hay mucha fama con los clubes de cocina. Y... Dice. Sí, sí, sí. Los clubes de cocina. Dice. Pero no dejen entrar las mujeres. Digo. Así. Ahí veo. Los veo. Están ahí esperándome. Están comiendo los bocadillos y lo que no haya. En fin. ¿Qué tal habéis subido? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Esto se lo viste? ¿El cerdo? No. El cerro está de estar desde el pueblo. Bueno. ¿Quieres un caramelo? ¿A qué se lo viste? ¿A la cámara o...? A la tía. Sí, sí. Quiero un caramelo. Bueno, amigo del camino. Vamos a ir parando Juanseido a su labor. Que es sellar. El sellaje. Eso es lo que además le gusta. Nos tiene toda la cartilla llena de sellos. Y bueno, ya veis el paisaje que tenemos ahí. Pamplona a lo lejos, a unos 8 o 10 kilómetros. Y toda la sierra de aquí al lado. Os iba a preguntar que si habéis probado la huerta navarra. No, no. Que si la habéis probado la huerta navarra. ¿No sabemos lo que es? Coño, ¿no habéis probado las habas ni los grisantes? Las habas... Nosotros empezamos de capital y no... Ya, ya se ve. Se lo he dicho a estos, digo, hay grisantes y habas. Bueno, comesoros. Con el comesor que quiera. ¿Dónde ha ido la iglesia? Ahí, ahí lo paga. Bueno, pues sí, tiene muchos sellos, ¿no? Quédate ahí y ahora vamos, para allá. Está ahí ya. Y ahí al fondo vemos a don Joan. De la orden sanjuanista. Es decir, hospitalario. ¿Qué tal vas, don Joan? Zadikierri. Está en la iglesia sanjuanista, de tu orden. Bien, los hospitalarios. La orden militar que había, aparte de... ¿Qué? ¿Alguna cuestión? Pues bueno, he contado... He contado una anécdota a la mujer. Coño. Porque dice que tenía las credenciales muy arrugadas. Y digo, mira, le voy a contar una anécdota que le pasó a mi primo, que trabaja en la EMT. Dice, ha sido la única mujer que me ha sacado los colores. Dice que fue a pasar el tique, que lo tenía que meter en el ESE y no entraba. Y ahí estaba pum, 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 pum y no entraba. Entonces, yo he cogido a mi primo, que era con la EMT, lo estiró un poquito, lo metió y ticó. Dice, señora, es que lo tenía usted arrugado. Dice, ¿cómo quiere que lo tenga? Con 80 años. Y me ha dicho la mujer, ay, ¿cómo eres, hijo? Digo, no, la mujer, digo, no. Ahí se ha quedado. Buen camino, buen camino. Bueno, pues vamos a pasar por Zariquiri. ¿Qué tal la huerta? Le digo aquí a los mozos. Gracias, Loren. Digo, ¿qué tal? Bueno, un arco románico. Igual que en las iglesias de San Juan. El mismo tiempo, ¿no? Ahí. Y bueno, vamos a parar el vídeo porque ya hemos visto lo más importante. Buen camino. Lo más importante es el de acá. ¿Tarú? 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 ¿Tarú?